i a ver cómo está pues ahí o no? si cayó bien el humo creo que no cae bien un i5 cayó bien ah no te faltó matenme espérate no los maten, deja que me maten para el humo te acordás de Alex cuando dije que esta buena se me bubea desde cuando lo colocaba ahora ya no puedo escribir el signo de interrogacion Alex, Alex donde estoy? ven, ayúdame acá me puedes subir a esa cajita de ahi están apuntándome ahi o no claro, ahi va, ahi va mira cayó bien? cayó bien o no cayó bien? no, cayó a un lado pues quedas hablando por la chucha ahi 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 bueno uy cayó bien jajaja ¿te cayó? no, el del dorillano ¿que se quería hacer? ah asi como yo pensé que quería hacer el que caía encima de la caja chico si el mio cayó le dejó la caja oye cara como que tenemos spawn veo no? no, tenemos spawn tenemos haciendo spawn pa ya, y quien va? ah ah vamos a intentar ir por baranda ah pero vale son dos rica granate en fossa hay uno, fossa hay uno hay loco, hay uno para andar igual arriba arriba punto du para andar y CT wow CT CT un cuidado grande fondo cuidado fondo no pasó un DCT CT ¿tenía una baranda verde? voy voy van a hacer una cuadra ahora si estamos con nuestros colores o no? si ahora si soy morado abro del pablo del plan sigue mira otros pompos osea va pa esa mierda ahí vamos soy muy aire activado brandon oh espía esa es mio uno o dos ah ahí soy malco no me sale el bon no me sale la flash buena hermano buena flash shhh ay ahora que tiras a flash estas malas dios mio aloha aloha tenemos en la espalda bananay 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 uuuh me la gano atras me van a banear tan chero voy lo que juegan toreton torsion torsion mira porque gana con gente de nuestro rango toreton yo creo que son bajo nuestro rango de Alex que queres que te ve donde no hay que llegar donde esta el pollo ese a ese nivel tienes que llegar Alex tu tienes que llegar que darle ahí yo soy mas malo ni gali desaparecio que shusha no medio 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 me estoy hueleando en la sangre mas mal soap vale entramos que entramos pbv si entró ahk chuch vraag pbj ay un mando pbj pbj Yaaaaa Viene un SP con colores Hermano que buena el random esta flying Que ver ahora, esta dando la crash en la parte anterior Como todos nosotras No mira mira Salió primero A ver a ERTE no? A ver a ERTE no? Oye ya no puede Ahora vengo a ver ahí Un mouse de flying No estoy fan Tengo la uña re sucia hermano Con caca No se le va asqueroso No se lava la uña Es que no te lavais la caca No se la corta tampoco Lo que pasa No se la corte No se la corte No se la corte Esa es una coca Me parece que va al CESA Le mataron Una alabena Pasaron 1B Y 2B para S No había nadie Y si disparan gracias Ah resuelve vale Cuidado la espalda Estoy viendo la espalda Cabres cabras Uy te agarré un golazo Uuuu Alex Me llamo Gustavo No diganme Gustavo Me lo robo Que me lo robo? Este rato no muere con nada Que horrible Vi mi muerte conche tu mueres Oye yo creo que ese tipo que era pollo Es realmente global Yo digo nada La estaban morfeando No si era su cuenta secundaria hermano No creo que estaba morfeando igual Yo creo que esta haciendo pico Si pues si su cuenta era nivel 5 Nivel 5 Nivel 6 Ahí estoy Ahí estoy Me mataron porque soy enfermo No 32 En CT Si Va para allá No me plantaron Default ¿Es el defaul? Yo pensé que el defaul era allá en la esquina La esquina esa es Es mal plantado Es mal plantado Combina con la Con el CRUSHIFE Gracias Destin Seguiré plantando hasta alcanzar al brando Si se hace parlo ¿Ah no? Hay uno que adelanta a baranda No hay B No hay B No hay nadie ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uh, adelantó uno concha de bomba Baranda uno Me tiró flash Ahora, tírate, tírate No veo a nadie Hay uno que adelantó Tení bomba todo No era broma hermano No era broma hermano Para evitar cualquier error El bromas Ah, rotamos por acá Espérate, espérate Espérate, espérate El broma Quiero un completo No, que bueno Ya, entra Rodeona Saluda ¿Me toste como hay uno solo? Ah, que soy malo Ya le No, no alcanzo a darle la vuelta No me acercas a una persona Ya alcanzan pero están todos rodeados Estamos acá Me guarden cerca Cuidado Corre Pablo, corre, corre, corre Corre, 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 corre Espérate que pasó un gato Espérate que roten los debes, ¿no? No, se me quedó pegado, maldita sea Saca el arma ahí, Pablo El arma, el arma El arma Tenia uno por CT ya Salta, salta Me asusté Me asusté, coche Me asusté Me asusté, coche Me asusté Yo siempre me haría para necesitarse No vi cuando me mató Estaba pasando por abajo y se me quedó pegado el PC Dropa, dropa cabros Flux Soy lo único que se ha muerto toda la ronda Toma, toma, toma Me dropearon Me dropearon O esa flash tal vez fue para medio O sea para rochar en medio Creo que sí, güey Están rochando, están rochando, están rochando ¿Tenís bombas? Bueno, están rochando ¿De baranda lo escucháis o no? ¿Lo escucháis? Quiero el pack ahí, lo esperadito Está embullado, como que va el payaso Ha sido una fuya Voy a hacer esto yo Voy a hacer esto, Pablo Ya, te ha tomado la bomba, amor Baranda, baranda, cuidado Pero... Baranda, baranda ¿Qué? Estoy plantando, estoy plantando Cuidado ¡Ay! ¡Pistola ya! Nooo El loco está ligado No, el loco está ligado El loco, eh Arriba, Pablo, todo arriba Arriba, todo arriba Arriba, todo arriba Arriba, perdón, cuidado Mi loco es ligado Me la voy a saltar Muy bien Tiene 300, hermano 200 ahora abajo Mira, armada Arriba Se movía entero No vamos a comprar un ese Uy, le pegué el piñazo Le pegué el piñazo No sé, hay que hacer un maldeado Le pegué el piñazo Buen arro Si, me pegaste en todos los higos Si, pero estaba dañado seguramente Si no, no ¿Entramos baranda, Steven? ¿Por qué hacer? Dale Tiro, ayúdame Me salió mal el humo No, me dejaste todo cegado No, no fui yo, Juan Fue el CT No, no, no No, no Mira, mira Puta, que hay más los, más Ehh, puta la wey, me abrí mal Eh, puta la wey, me abrí mal ¿Qué viene? Está en la barandilla, culia, de Tenía otro más para ganar Se tiró para CT creo Eh, va uno por la, por la, por la, por la espalda de Astien Como, demasiado malo Eh, es hora de entrar en Astien Cuidado ahí Rota, no va Nah, que pega, Juan Dale, se entró acá No, aquí con las maderas, culia Teníamos, teníamos a dar Bien Ah, lo viste Está ahí Veo la ventana, veo la ventana Se tiró, aparece ¿Dónde está el Alex? Puerta, puerta Ah, otro en ventana Cuidado ¿Qué ando? ¿Qué fue eso? Tranqui, tranqui Tiempo, tiempo Tiempo ¡Ey Alex! ¡Cala! Puta la del fornante Vale, vale Vale, vale Oye cuando mataste Cuando mataste al otro ¿Vuelan? estoy volando soy muy malo soy muy malo tranquilo, tranquilo, asi se mejora quince de esos giro vamos tranquilo, si ahora nos vamos al Minecraft y ahi nos vamos a ver yo la verdad vamos a jugar al Minecraft ahhhh asi vamos a jugar el Steam quiero jugar Minecraft igual cierto Steam vaya me ha retirado esa pachita ahhhh nooo malo gusto va Flash, cuidado hasta la hora no me voy a ganar es bueno baranda abajo quítate el camino gordo no se diera tanto tira a Flash abajo pero guan cuevo pero hermano no se diera no le dijeron será que son buen harto que se esta fingiendo hermano son de nuestro rango son malardos como nosotros son malardos como nosotros go 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 que hubo entrado ya voy con los cabrones no se diera hermano me pego el GESHOT una bala abrando una bala coge la AK hay una bala en la pierna y no matai hay uno entremos tiro Flash por arriba entremos no 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 tiro no cuidado Kiro tengo uno aqui en baranda con la AP tranquila esperate que adelante no espera que adelante tengo miedo con la AP abajo abajo acompáñame acompáñame estoy soldeando bajó parece si bajó no tenemos tiro estoy confundido con el cerebro hermano que esta que venga hay uno en baranda hay uno en baranda hay uno en CT hay gente en medio aguanta no va palo uuuu no va a estar en puerta tenis gente palo no pero podio aguantar ventana lo viste Stien no puta que madre que pasa un tiro Flash para arriba no estoy haciendo mi viaje ese me da una la pena despi Brandon si vos generi drop me please yo tengo dinero de 1 a la 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 a 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 la 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 Pero ninguno me dio creado Hay uno en... baranda ¿Baranda? ¿Seguro? Debería quedar uno solo B Cuidado Brandon, puede que te rusie Está adelantando Está armado Medio te pasó uno Sí, cruzó para ver Mi hermano, ¿dónde estabas? En puertas Yo lo vi, afuera, bueno, no estaba en puertas Estaba en medio Vente Vente Vente, lo guardo, vente Tenía uno en punto de B y el otro en medio No se ve el color Ahora el juego no va Puede que salga una play, Brandon No se ve el rojo Cuidado como lo vio, yo no lo hubiera visto Si le vio a toda la... Un oscuro, de paralel Lo clipe en eso, gente Lo clipe en eso, gente Voy a haber tirado al fuego Y Nanda con Moni Ya lo clipeó el Kofu, ya Nuestro fan Yo viste eco Igual Yo le voy a caer Vendemos así en B Y pasamos después Ya no damos nada Nosotros holdimos algo Ahora te tiran cosas Espera, mira, mira, mira Mírame, mírame Espera, no más Espera No, 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 mire para allá No, mire para allá Si nadie va a venir Espera Hay que acercarse Me pegué a alguien Ojo oscuro, bajo, cabrón Ahí está mirando Ahí viene, viene Dale Mírame tú la de espalda Dime cómo viva este Hay uno a medio No te esperan ahí, Steven Se fue El Kiro Yo no voy a subir a arriba Esa caja Escalado un Valex No tiene la onda Oscuro bajo, creo Oscuro bajo Oscuro bajo Los Kibo, mira Está ahí No habías matado ya, Susi Me agafió el primero no me di cuenta, estaba pendiente de los culos bajos yo puedo decir de ahí me mataron, los culos bajos ya se me ha rotado tengo una pistola para que no llevan ni armadura está ahí un poco la vida ya la quiero si si Brandon lleva 22 kills que me va a preocupar 50 puntos leo toma yo rusheo a B a Alex quien chuche a B ya quiero rusheemos B los dos dale 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 la bomba no viene que yo te tiro fuego Gustavo ya listo que we ese culiao jajajaja yo quería tirarlo en la escalera es 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 viene saliendo ese t viene saliendo ese t ahhh no alcance a tirar el fuego ahhh Ape, cuidado este Yo nada, estoy de adorno ahí Estaba mucho de la puta Asi se juega, ahí como carra Que decir de adorno imbécil Estaba matando al Brandner y te vi parado así Pero le disparaste Permiso Eh, eh Estaba terrible cegado, no viste? No, te vi que estaba disparado, no va apuntando a la puerta Estaba mas cegado que la mugre Hubiéramos hecho en la misma 2B Llega la misma pero de nada ahora Deberían haber Tome la roba troll No, robártela Buena, 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 debería quedar uno solo Buen humo, buen humo Va a sostrear Toda, toda, toda ya Me mató, uno arriba y otro en el CT No Cabrón, por concha de tu madre, guan Está el tetono, eh? Tampoco que lo traté así Ah, me mató, tuviste que haber seguido apuntando a la izquierda O sea, a la derecha Baja Dale, compare Eso, eso, lo está viendo compare Andate, va Ya está Ya fue, esa pavé Eso Va a decir algo, ¿no? Vale Uy, punto de nitona, punto Si un genio, mira Pero en la celita 60 Uy, ya Es tuyo ¡Túl! Oye, si reaccionáis conchetumora y a la otra no Qué hueón, pero con ganas Uy, se terminan matando huevos, ¿no? Mira, el AP es el mundo, mira Y se roba el AP, qué mejor Genio, genio Toma, Alex ¿Dónde estáis? Respeto, Alex Estás de la concha, tú, vale Tengo que ganarte una chupada, Alex Dale Dale Disparo, Alex Oye, buena, B, eh No, 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 no No, 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 no Brandon, la P, la P, la P Yalo, yo, 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 yo No, 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 no Bola, tú Backflash, cuidado No, 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 no No, Brandon Va a tomar esa hueá Molotón Flashback En un punto Al lado de la caja A un lado Muévete Ah, pero Te dije que te movieras y no me... Pero yo igual quería hacer lo mismo, hijo de la trola Pasamos B, eh Pasamos B Anda, ve, parlo No, no Creo que no pasamos nada, eh Sí o no Sí, sí Ok ¿Qué? 인, c*** Ay a ver, andal Último siete Pensad que yo mismo que es lo peor No, no No, no es que sería para la taa, ah, no es culiadas Tengo tres kills, vamos Después de quince rondas pero lleváis tres kilos de asistencia la posición no manejo el mapa papi no adelante tanto que te lo van a rushear para ti esa uff 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 me vengo uff ay ya este me mata con su madre me emocioné 15 le pegué es una kill está tocado no 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 el hermano no dice nada oye oye que me andais pegando toma brandon mira un regalito estáis muteando si bien por si acaso no se donde estáis no te veo no es para comerte el chico es un regalito uff ah se le marca que habla pero no se le escucha sí te perdimos tiempo esteban mandate un afirmativo ah 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 cuidado para andar cuidado para andar cuidado para andar estoy que se mato mi rey no tomi que tengo bomba tengo bomba el kiro no ayudate nada con la trola me venia recien llegando hay uno en iglesia cabro que chucha iglesia que chucha iglesia que chucha iglesia nosotras no encajamos aca cual es iglesia la parte donde esta el la verdad es pablo donde tu fuiste de cabeza a matar un culiao te acercaste donde te acercaste mucho asi ya en medio ya en medio a la derecha ay kiro toma wem ya va que me tiraste no quiero sacar ya maricón culiao yo me importa ya de niña wem pero mira la caga que te compraste pero si me gusta para algo con la caga no importa que me no importa ojo para andar cabro no veo más rocheada medio no veo más rocheada medio conchotumor se me trae vamos mejor la puta que tiene naga ya creo que esta en iglesia si esta nico yo este tenia p90 me esta pegando no estan los dos ahi la roto me quedo ahi no habra ni la re pegue la roto no la roto no Tocao los dos wea Tocao los dos wea Tocao uno, cientos dos Muy bueno Ay, te tenia a Galil la cuncha puta Que arma mas mala he estado usando, Dios mio Que hora es Temprano ¿Quién apagó la luz? La alza es la mañana Oye, te ve muy relaqueo, Steven Como que está ahí dándote unos pasitos Oye, a ese conche a tu madre le sale bien al humo Cuidado, baranda No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Baranda, creo que pasa Bien, otro mas baranda No No, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, no 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 No, no No No, no Ojo, baranda, me tiran humo ¡Bueno, Paul! ¡Cuidado, puerta, puerta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¡Por la espalda! ¡Estamos en rampa de la! ¡Oe! ¡Oe! ¡Claro! ¡Están puertas de B! ¡No, no! ¡Soy Paul! ¡Espera, atención! ¡Espera, atención! ¡Porfeao! ¡Soy porfeao! ¡No soy porfeao! ¡Me quedé en punto, weón! ¡Está especha! No sé si está en... En oscuro la bomba Se va a dar su tiempo, o se va a ir a... La bomba se me quedó pegado ¡Pero el mame es un main este! ¡Este la veo! ¿Qué es? ¡Bomb has been defused! ¡Ejeje! ¡Ble chido! ¡Ell lo hace como re sencillo! ¡Ejeje! ¡Este es raro! ¿Tienen armas o no? ¡Ya para mí! ¡Oye! ¿Eso qué? ¿AP? ¡Uey! ¡Ah, pustia! ¡La cara es apelito, weón! ¡Van a avanzar! ¡Aca a fondo! ¡Uno medio! ¡Coco baranda! ¡Catex! ¡Incendiary out! ¡Voy a disparar! ¡Roto pa! ¡Viro flash! ¿Vas a ir allá? ¡Si! ¡Pero roto me quedo acá por si acaso! ¡Quédate ahí por si acaso! ¡Estoy no pasando el todo! ¡Oh! ¡Cojo el que salte! ¡Pasate Alex! ¡Medio! ¡Medio! ¡Pasó uno, dos! ¡Pasaron dos! ¡Medio! ¡Van B! ¡B Pablo! ¡Aca! ¡Buena Pablo! ¡Una acá en medio parece! ¡Aca está! ¡Ese Pikachu! ¡No! ¡Lo que yo! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡No! ¡Buenísima! ¡El muro! ¡El muro! ¡Ara sí! ¡Mira! ¡Nivel 26! ¡Nivel 12! ¡Calla! Y Lars! ¡Estamos ya conmástoriados! ¡Ah! Gracias por ver el video.